Bueno, nuestro próximo orador va a ser el doctor Alejandro Maiche. Alejandro Maiche es profesor titular del Instituto de Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología, investigador nivel 2 del Sistema de Investigadores y grado 4 del PDCIVA. Es psicólogo por la UDELAR, doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y fue profesor durante 7 años de dicha universidad. Su formación es en psicología básica, pero en los últimos años se ha volcado con mucha decisión al estudio de las aplicaciones de las ciencias cognitivas a la educación, en particular en lo que tiene que ver con la cognición numérica. Es integrante del Consejo del Instituto de Evaluación Educativa en representación de la Universidad de la República y además de las actividades académicas y políticas mencionadas, tiene una gran pasión por la meteorología y en particular todo lo que tiene que ver con el uso de globos sondas. Bueno, muchas gracias Juan por tan fantástica presentación. Para mí es un orgullo no solo estar acá, sino también que Juan me presente que hemos sido compañeros durante estos últimos años donde hemos tratado de llevar adelante un plan estratégico sobre cómo desarrollar las ciencias cognitivas vinculadas a la educación en Uruguay. Aunque algunos nos hemos puesto más globos sondas que otros en ese proyecto, pero bueno. La charla de hoy es una charla difícil para mí porque en el fondo no hay datos nuevos, son datos viejos, digamos viejos, tres, cuatro años, tampoco muy viejos, con una actualización de algunas cosas que hemos ido encontrando en función de algunas cosas que permite Uruguay hoy por hoy, como el traqueo de los estudiantes. Pero tiene también, van a notar seguramente los que me hayan escuchado en alguna otra oportunidad, un trasfondo distinto, bien distinto. Seguramente por esto que contaba Juan, por el componente político que ha impregnado alguna de nuestras acciones en el último tiempo. Por lo tanto, los prevengo de que en algún sentido es una charla muy nueva para mí y por lo tanto no sé cómo va a salir y tampoco tengo claro que sea capaz de transmitir el mensaje que quiero con claridad. Acá hay una cosa y ahí hay otra. Ah, a ver, para. Para. Ahí, bien, ok. Entonces, aclarado ese asunto, les voy a provocar con una tarea inicial, que es una estimación para intelectuales. ¿Qué porcentaje dirían ustedes que tenemos en la población uruguaya de gente adulta, capaces de realizar procesos matemáticos básicos, como contar, ordenar, operaciones aritméticas básicas, porcentajes elementales, como el 50%, localizar elementos en representaciones gráficas sencillas, en contextos comunes y concretos, básicos para leer cualquier, ni siquiera diario, sino pasquín? ¿Qué porcentaje de la población uruguaya es capaz de hacer esto? Según ustedes. ¿Qué dirían? Me están provocando ustedes a mí, entonces. Honestamente, ¿qué piensan? ¿60? ¿El 60% de nuestra población adulta es capaz de hacer esto? Sí, bueno, mayor de 16, por los datos que les voy a mostrar, pero es básicamente igual. ¿30% de nuestra población adulta? No, no, no. De hacer más o menos esto. Eso, digamos, ¿vieron que esto? A ver, les explico, o si quieren me dejan avanzar y ahora vemos los datos que tenemos, porque no tenemos datos uruguayos, tenemos datos que nos pueden acompañar en esta estimación. ¿Ustedes dirían que la mitad de la población adulta, menos de la mitad, es capaz de hacer esto? ¿Está bueno? Me gustaría hacer una encuesta, digamos, realmente me gustaría hacer una encuesta. ¿Y con qué correlación a esa idea que tenemos de más o menos de la mitad? Hay mucha gente que piensa menos y hay mucha gente que piensa más, de la mitad, por ejemplo. Vamos a ver los datos que tenemos, porque en realidad no tenemos datos de la población adulta uruguaya. No hay, en Uruguay no se hacen evaluaciones sistemáticas de las competencias matemáticas en adultos, en otros países sí, y ahora les voy a mostrar un poco lo que tenemos. Vamos igual a empezar por el principio, que somos nosotros, porque adultos somos nosotros, ¿se dieron cuenta de eso, no? O sea, yo supongo que el porcentaje que estaban estimando no se replica en esta sala. De acuerdo. En cualquier caso, yo y Víctor, junto con Víctor, damos una clase de matemática para psicólogos, la llamamos, aunque deberíamos sacarle ese epíteto, en la Facultad de Psicología, en cuarto, pero como es en la Facultad de Psicología. Y nos hemos encontrado con varias cosas que nos han llamado la atención, no de la población adulta general, porque es evidente que para estar en cuarto de la Facultad de Psicología, ahora, digamos, claramente ya pasaste un montón de filtros. Nosotros somos conscientes, y si no se los digo como dato, de que la población universitaria en Uruguay, digamos, es una ínfima parte que no llega ni al 10% de la población. Por lo tanto, estamos menos de eso, digamos. Pero aún así, nos encontramos con cosas muy llamativas. Por ejemplo, yo estoy seguro, bueno, quisiera pensar que nadie en este auditorio es tan friki como para decirme automáticamente cuál es la fracción de ese número, ¿no? Bueno, hay algunos frikis que yo sí que seguro que lo saben, pero salvo dos o tres frikis entre los cuales me puedo contar, digamos, nadie es capaz de mirar eso y decir... ¿Álvaro? ¡Bah! Dos séptimos, dos séptimos. En cualquier caso, lo que sí está claro, no importa eso, ¿no? Porque obviamente uno no va por la vida necesitando ese tipo de cosas, eso es clarísimo. Pero sí es necesario, por ejemplo, saber decodificar el símbolo 1, que obviamente todos lo sabemos hacer, el símbolo 2, incluso el símbolo 0,5, que claramente lo podemos representar gráficamente como eso y seguramente todos nosotros sepamos representarlo en otro formato, como el de la fracción, mediante un medio. ¿Y esto? ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo representar este número en otro formato? No lo digan, no lo digan porque si no nos ponemos como... Y no estoy haciendo una prueba acá de matemática porque no tendría sentido. Pero me creerían si les digo que por lo menos mucho más de la mitad de la población universitaria que yo conozco, que no es una encuesta seria, pero que sí lo he preguntado, no sabría decir qué parte del todo es 0,2 en términos de fracción o en términos de esquema. De hecho, uno de los predictores más fuertes que hemos encontrado con Víctor de manera espontánea, esto no son datos serios, pero en los alumnos que se acercan a la asignatura es aquellos que el primer día identifican este número como un tercio. Esos alumnos, en general, por alguna razón que todavía no entendemos bien, suelen tener más facilidad para superar el curso. Y los que no, que son la mayoría, les cuesta mucho el curso, logramos mantener a unos cuantos y esos, y acá tenemos algunos ejemplos, no solo logran superar el curso, sino que después logran convertirse, esperemos, en proto-investigadores. Y esto, está bien, es un ejemplo muy tonto que yo además voy a dejar para que cada uno sepa dónde se ubica, porque no importa mucho lo que cada uno de nosotros sabemos con respecto a la matemática, sino en todo caso, lo que nos importa o lo que me importa a mí para esta charla es mostrarles de alguna manera la magnitud del problema que tenemos enfrente y el efecto que eso tiene en nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, para no ser tan abstracto, ¿cuántos de los acá presentes pueden explicar con cierta soltura por qué en el día de los descuentos del IVA no me descuentan el 21% o el 22? El 21 es ahora, ¿no? ¿Cuántos se sentirían confiados de explicar eso que mucha gente se pregunta en el shopping que es como, pero cómo, si salía 100 pesos y me descontaron el IVA, ¿por qué no me sale menos de 80? Porque le voy a hacer explicar y va a ser un lío. No, pero realmente es una de las cosas cotidianas, nos pasa casi que cada año, no sé si siguen haciendo esa promoción y yo he hecho esta pregunta en mis alumnos de cuarto de facultad y muchos de ellos me han reconocido de que la verdad que nunca entendieron por qué le descuentan un poquito menos del 20% y tampoco se han podido, era poco, me dijo la diferencia, uno de ellos me dijo me pareció poca la diferencia como para tener que buscar por qué no era el 20 y pico por ciento. Ni que hablar y como somos digamos así de abiertos de que nos hemos encontrado muchas veces en situaciones donde por lo que fuera un niño cuando aprende división, mi hijo está en quinto de escuela, se le puede ocurrir preguntarle a su maestra cuánto da 8 dividido 0 y no es fácil la respuesta, no porque en sí mismo el conocimiento sea difícil de adquirir, sino porque implica una soltura con las relaciones matemáticas del mundo, con la práctica matemática, con la realidad matemática, que seamos sinceros, no es fácil de encontrar en el mundo educativo de primaria hoy por hoy. Por lo tanto ni que hablar de explicar 0 dividido 0 que me parece que igual a los niños no se les ocurre, o sea que no tengamos miedo de eso que no va a ser un problema. Ahora, ¿en qué situación estamos? Bueno, no tenemos datos de la prueba PIAC, por ejemplo, que es algo así como la prueba PISA pero para adultos, es una prueba que hace la OCDE también, que vende la OCDE, seamos sinceros, y que algunos países compran. De Sudamérica solo Chile, solo Chile hace la prueba PIAC, que lo que hace es evaluar las competencias en distintas áreas, las competencias cognitivas de los adultos de 16 a 85 años. Y entonces, en la prueba PIAC, igual que PISA, ahora vamos a ver resultados de PISA también, lo que, a 65 era, no a 85, lo que se hace es trabajar con una serie de ítems que ellos tienen calibrados y después generar lo que se llaman los niveles de competencia. Entonces, este es un ítem del nivel 1 de competencia que está definido por lo que yo les pregunté hoy al inicio, ¿se acuerdan? Lo que les mostré al inicio, esto, realizar procesos matemáticos básicos, esto está sacado de la prueba PIAC. Es un ítem muy sencillo, digo, para los que me preguntaban hoy, claro, ¿qué quiere decir representaciones gráficas sencillas? Bueno, es esto, es poder leer un reloj, bueno, un reloj, un termómetro en este caso, ¿sí? Con cierta complicación, ¿verdad? Con cierta dificultad, digamos, tiene doble escala, hay que trabajar sobre la escala de abajo porque pregunta sobre los grados Celsius y además pregunta, digamos, ¿cuánto sería la pregunta si baja a 30 grados? O sea, está implicando una operatoria sobre números negativos que suelen ser más sencillos de entender que los números fraccionales pero que también generan un conflicto ahí porque obviamente el mundo de lo abstracto cuando se traslada a veces nos complica esa traslación fundamentalmente porque no vemos claro las situaciones en donde eso nos deja por fuera. Entonces, yo los voy a atraer a vuestra propia respuesta para aquellos que pensaban más del 50%, eso querría decir grandes números que más del 50% de nuestra población adulta no sería capaz de leer ese termómetro. Pero todos votamos, ¿no? Y todos de alguna manera participamos del sistema por suerte en condiciones de igualdad. Pero los que no saben leer ese termómetro evidentemente tampoco saben leer muchas cosas. por lo tanto de alguna manera estamos generando un sistema que deja por fuera a un montón de gente de una realidad que nosotros compartimos. Estos son los datos de Chile, no necesariamente los nuestros, 2016. Chile es un país que en cuanto al sistema educativo es muy distinto que el nuestro pero en cuanto a los resultados teniendo sistemas muy distintos es muy parecido a nosotros. Si miramos PISA por ejemplo, Chile es de los países que ha estado más cerca de la evolución. Nosotros estamos haciendo una evolución negativa y ellos están haciendo una evolución positiva pero en términos resultados siempre son de nosotros y ellos somos de los que estamos mejorcitos en los promedios. Yo no digo que si hacemos esto en Uruguay vaya a dar lo mismo pero me llamó mucho la atención porque yo tampoco supe responder mi primera pregunta de cuánta población estamos hablando pero según los resultados de Chile 2016 el 62% de la población chilena está por debajo del nivel 1 de competencia o sea no resuelve básicamente en términos generales un problema de este estilo. Bien en PISA tenemos algo muy parecido no solo parecido en cuanto al tipo de problemas parecido en cuanto al resultado estos son datos de 2012 pero como ustedes saben yo no me quiero meter acá en el lío que tuvimos en el 2015 con la interpretación de los datos pero estoy seguro que todos asumimos que los datos no cambiaron demasiado entre 2012 y 2015 por lo tanto por eso mismo dejé los datos del 2012 en el 2012 la competencia matemática de nuestros adolescentes de 15 años en Uruguay está por debajo del nivel 1 en un 56% nivel 1 o debajo del nivel 1 en un 56% o sea hay un 56% de adolescentes que no resuelven básicamente este tipo de problemas y en Chile tienen un 60% de adultos que no resuelven este tipo de problemas bien también tenemos el otro problema que es tenemos un 1,4 de adolescentes digamos que realmente resuelven todos los problemas y serían en el fondo capaces de promover explicar difundir contagiar incluso en el modelo de Mariano de la primer charla en pequeños grupos para que la toma de decisiones esté mediada por articuladores del conocimiento pero la distancia entre estos dos mundos es tanta que parece una tarea titánica y que hace además entre otras cosas que los que estamos ahí seguramente muchos de nosotros tengamos más tendencia a dedicarnos a conocer el mundo que a cambiar el mundo porque realmente cambiar el mundo en esta situación es casi que una quimera en esta situación de desigualdad ¿qué tiene que ver la escuela con esto? asumamos que tenemos más o más o menos la mitad de la población en esta condición igual cualquiera de esos números son aberrantes desde el punto de vista político no importa mucho ¿qué hace la escuela? ¿qué tiene que ver la escuela con esto? habitualmente estamos acostumbrados a pensar que la escuela es el lugar donde esto se tendría que resolver pero que mal que anda la escuela porque fíjate 50% de los adultos 50% todos los que trabajan en la escuela no saben nada y por eso anda así yo que trabajo en la universidad no yo les muestro esto les digo esto también les voy a mostrar otras cosas les voy a mostrar datos que muestran cómo funciona alguna cosa pero tengo muy poca responsabilidad sobre lo que pasa en la escuela y sobre lo que pasa en Estados Unidos y sobre las debacles que después vemos en el uso de la democracia que es democracia real pero que no es democracia del conocimiento no tenemos nada que ver con eso es más no entendemos por qué pasa focalicemos en lo que más o menos podemos hablar con cierto conocimiento que no sea solo político ¿qué hacemos con la matemática específicamente? ¿qué estamos haciendo en la escuela para que la realidad en matemática no sea esta que estamos describiendo? Adrián Paenza amigos de muchos de los que están acá y un gran para mí un gran científico dice que con la matemática uno de los problemas fundamentales que tenemos es que estamos entrando por la puerta equivocada ese es el título de su charla TED que se la recomiendo él dice a mí no se me ocurriría nunca si invito a alguien a mi casa a hacerlo entrar por el baño y tampoco se me ocurriría si fuera entrenador de fútbol y quiero que los gurises se enganchen con el fútbol decirle bueno mira vos para aprender a jugar fútbol te tenés que poner acá en la barrera una hora así paradito tenés que practicar barrera y después vas a aprender a jugar fútbol claro es una demencia nadie se va a enganchar con eso pero la verdad del asunto es que con la matemática hacemos básicamente eso nosotros mandamos a los gurises a hacer cuentas básicamente a ejecutar procedimientos y muchas veces nos olvidamos de que la matemática tiene este componente de describir la realidad de leer relojes o termómetros de representar partes pero no en la pisa y las proporciones sino partes de lo que nos pasa a diario del IVA del shopping de lo que los gurises también viven cada día y eso no lo estamos pudiendo hacer no lo estamos pudiendo hacer y nosotros no estamos o por lo menos esa es mi valoración hoy por hoy no estamos pudiendo contribuir desde la universidad a hacer a promover que la matemática en la escuela tenga ese tipo de cambios ¿qué hacemos nosotros en realidad? qué lindo esto es lo que tiene la red ¿qué hacemos en realidad? bueno yo creo que hacemos ay esta no es no vale perdón es esta me cambió igual de todo lo anterior no había cambiado nada ¿está saliendo? ¿está saliendo? ¿por qué no lo puedo ver? ¿no sale ahí Juan? ¿no sale ahí Juan? ¿ahora? perdonen eh ¿ahora? ahí va ahí está no sé no sé qué le pasa es increíble ¿y esto? ¿ahí está saliendo? ¿ahí está saliendo? a ver ¿ahí va Juan? está andando está bien es que como ven en la versión anterior era menos provocativo que en la actual ¿qué hacemos nosotros los científicos los científicos preocupados por la educación? ¿no? ¿qué hacemos con esta realidad? entonces yo creo que por lo menos nosotros lo que lo que podríamos llamar el grupo de cognición numérica en estos últimos años hemos hecho básicamente lo que ha sido el acceso por la vía cognitiva al problema nos hemos centrado en cosas como el ANS de lo cual le voy a hablar más adelante pero que Justin ya les adelantó la teoría ATOM el aprendizaje visual de los números para mencionar parte de lo que ayer Linda Smith nos contaba pero ahí también hemos ido conociendo a partir de este acceso al mundo de la matemática a través de la vía cognitiva hemos ido conociendo lo que yo he llamado la vía pedagógica que tiene otro lenguaje habla de teorías de las situaciones didácticas de Brousseau habla de la matemática realista del Freudenthal Institute en Holanda nosotros yo creo que hemos intentado dialogar con esa digamos con esos dos mundos en algún sentido hemos intentado ir y venir por lo menos leyendo aportando discutiendo de alguna manera me gustaría pensar que nuestro recorrido ha sido básicamente este un recorrido que evidentemente desde las ciencias cognitivas o desde las vías cognitivas ha intentado conocer el problema pero sin dejar de pensar en que tenemos que caminar hacia resolver parte del problema aportar a la solución del problema y eso a mi criterio hoy por hoy viene más por la vía pedagógica que por la vía cognitiva y voy a tratar de convencerlos de por qué eso yo creo que nosotros y en esto tengo que decir que Juan ha sido muy inspirador para nosotros nos hemos largado a esto de la de la aplicación de ciencia cognitiva a la educación buscando de alguna manera el ácido fólico para la matemática en mi caso para el lenguaje para lo que fuera ¿qué es esto del ácido fólico? en Uruguay en 2006 se decidió por ley que en la harina hubiera una pequeña parte de hierro y de ácido fólico para prevenir problemas con el tubo neural y con las anemias fundamentalmente en la población digamos en edad de tener hijos y esto se tomó como política de estado en un sentido preventiva sobre algunos problemas y la verdad el asunto es que nosotros este modelo fue algo que nos inspiró en cuanto podía llegar a aportar la ciencia cognitiva a la educación nosotros voy a decir voy a hablar en pasado yo creo que algunos de nosotros mantenemos esa ilusión y está bien otros menos como yo pero de alguna manera nos ilusionamos mucho con las cosas que empezamos a ver que en psicología cognitiva nos mostraban que podían operar cambios a nivel del aprendizaje y entonces intentamos de alguna manera encontrar el ácido fólico la variable que generara cambios generales para todos rápidamente que nos sacara de esa situación terrible del 60% de los jurises que no saben operar mínimamente con la matemática y lo que hicimos básicamente fue empezar de donde sabíamos empezamos por comprender las bases del razonamiento matemático por encontrar procedimientos que apuntaran a favorecer el aprendizaje matemático básicamente la vía más clásica de la cognición avanzamos algo últimamente con Justin ahora les voy a mostrar si me da el tiempo en el diseño de materiales que de alguna manera promuevan el acercamiento a la matemática y generen en los niños en este caso porque nosotros estamos trabajando con niños fundamentalmente las preguntas pertinentes pero vieron que eso es como una especie de acercamiento hacia las cuestiones más pedagógicas en lo cual nos vamos metiendo sin demasiada sin demasiada seguridad todavía estamos empezando a trasladar a estrategias didácticas algunas de las cosas que nosotros hacemos nos gustaría en algún momento poder participar de la reforma de los planes y de las dinámicas de las clases creo que todavía estamos lejos de eso pero de alguna manera ese ha sido el recorrido que hemos intentado hacer en el equipo de cognición numérica en estos últimos años déjenme entonces mostrarles lo que hemos hecho y después de esta diapo lo que voy a hacer es mostrarles datos de dos de los proyectos que les voy a presentar ahora que de alguna manera son los que soportan digamos mi conclusión final nosotros arrancamos en esto con esto en el 2013 junto con el equipo de Justin con una intervención con tablets que quizás ustedes la mayoría conozcan con esta intención con la intención de potenciar la habilidad matemática en niños de primero de seis años a través de juegos de discriminación de cantidades y en una intervención que siempre fue pensada para hacerse mediada por aplicadores es decir donde la maestra no tenía nada que ver y de manera masiva si bien digamos intentamos llegar a 800 niños en aquel momento después nos quedamos con menos datos reales pero estaba pensado de manera masiva y eso tenía que ver con este modelo que les digo del ácido fólico o sea nosotros queríamos encontrar la solución y para eso necesitábamos mucha gente necesitábamos además un procedimiento muy controlado que de alguna manera nos mostrara si efectivamente teníamos el ácido fólico cerca o no en el 2014 y después replicamos esta experiencia en el 2016 en una colaboración con Liz Spell que hicimos como un movimiento hacia el otro lado y reducimos muchísimo digamos el formato el grupo ya pasó a ser de 100 trabajamos con juegos de cartas y las maestras eran las interventoras eran las que ejecutaban y promovían el juego ahí está Magda que colaboró con nosotros en esta experiencia en 2014 y en 2016 la volvimos a hacer con Irina en escuelas de Montevideo no les voy a contar datos de esto porque no me da el tiempo para todo pero quiero contarles el recorrido en 2015 empezamos a trabajar con Dinora que debe estar por ahí y que tiene un póster que no es sobre esto es sobre lo que estamos haciendo ahora dándonos cuenta de que en realidad había una clave ahí que tenía que ver con las actividades primero que había una clave que era que ya en primero de escuela por los datos que veníamos arrastrando había diferencias que claramente venían de antes un poco lo que decía Melina que trabajaba con niños de jardín pero además que esas diferencias estaban fundamentalmente mediadas por el contexto y entonces dijimos bueno vamos más para atrás vamos más para atrás en la edad en algún punto la gente está igual en las capacidades matemáticas no puede ser que se nazca con distintas capacidades matemáticas no puede ser eso vamos para atrás entonces nos fuimos a cuatro y cinco años y lo que hicimos fue medir la frecuencia de actividades que los niños realizan en su casa con sus padres relacionadas con la matemática actividades como jugar a bloques a los puzzles contar saltar escalones ese tipo de cosas y encontramos lo digo porque no voy a presentar los resultados de este estudio encontramos que había una fuerte correlación entre la frecuencia de actividades que los padres declaraban que sus hijos hacían en su casa con el nivel de matemática de sus hijos a los cuatro años una fuerte correlación eso nos inspiró justamente para un proyecto que venimos desarrollando y que de hecho es la tesis de maestría de Dinora que es un programa de intervención con padres dijimos bueno entonces lo que pasa es que no hay que hay que ir más atrás hay que ir a trabajar con los padres vamos a hacer un programa de intervención con padres que de alguna manera les promueva este tipo de actividades los juegos la interacción con los niños en estos formatos y empezamos a hacerlo de hecho tenemos planificado para 2017 la muestra grande hicimos un piloto y la verdad que funciona muy bien funciona muy bien en el formato chico y con padres que se enganchen que siempre digamos el punto problemático lamentablemente está el póster de Dinora creo que todavía colgado y ahí pueden ver algunas cosas y en el 2017 tuvimos una 2017-2016 de hecho tuvimos una especie de revival gracias al Ceibal y entonces volvimos a trabajar con el formato tablets y el formato grande pero ahora incorporando lo que de alguna manera fueron lecciones aprendidas de nuestra intervención de 2013 y por eso estamos trabajando con un grupo de maestras fantásticas que están por ahí algunas para hacer una intervención con tablets basada en los mismos principios que el 2013 pero mediadas por las maestras y acompañadas por materiales didácticos que de alguna manera pensamos que pueden soportar parte de los resultados ¿por qué les muestro esto? porque me parece que estamos en un punto donde capaz que vale la pena ver la historia y la historia tiene que ver con ese recorrido en verde que yo les mostraba en la diapos anterior yo creo que nosotros independientemente de que ahora pareciera que estuviéramos volviendo a 2013 nunca volvemos al mismo punto sino que de alguna manera incorporamos en ese trayecto las cosas que pensamos que realmente van a cambiar y quizás por eso no estamos del todo contentos y van a ver que les voy a dar alguna noticia ahí al final que quizás sea lo que explique digamos no estar del todo contentos porque es muy difícil cambiar ese es el punto básico ya lo sabíamos está bien de todas maneras la ilusión muchas veces hace pensar que no va a ser difícil ¿qué hicimos en 2013? déjenme contarles para los que no conocen el estudio de 2013 hicimos una intervención con 10 escuelas 30 clases basada en 10 sesiones controladas de 40 minutos dos veces por semana aplicadores nuestros que iban a las clases con las tablets las tablets las tenían los niños gracias al plan Seibal en el 2003 empieza el plan Seibal y trabajamos con 600 niños aproximadamente de diferentes niveles socioeconómicos la idea básica que estaba ahí es la idea que ya contó Justin de que la precisión en el sistema numérico aproximado es decir la capacidad que tenemos todos de decir si acá hay más azules o amarillas o dicho de otra manera la precisión que tenemos para decir esa respuesta cuando la relación entre amarillas y azules se parece cada vez más es un buen predictor de la capacidad matemática esto está mostrado por el equipo de Justin desde hace ya unos cuantos años ahí están los papers y eso era lo que nos parecía entonces que iba a ser la clave para favorecer las condiciones de aprendizaje de matemática o sea que nos fuimos a las escuelas con una serie de juegos que hicimos junto con el equipo de Justin para de alguna manera primero medir el nivel basal de los estudiantes de los niños y después tratar de fortalecer su capacidad de precisión en el sistema numérico aproximado y después volver a medir para saber si eso había generado un cambio en el armado de este proyecto ¿cuánto me queda Juan? en el armado de este proyecto surgieron varias cosas que quisimos agregar y por eso nos quedó una especie de megaproyecto donde medimos muchas cosas y eso de alguna manera nos está también por un lado potenciando las preguntas que nos hacemos pero por otro lado también enlenteciendo el proceso de producción sobre esas preguntas una de ellas tuvo que ver con el rol de otras variables en ese fortalecimiento de las bases matemáticas fundamentalmente con el rol del tiempo ahí hay una anécdota que yo siempre cuento de mi hijo que me hizo pensar mucho que tenía que ver con que cuando los niños empiezan a contar empiezan a usar el conteo para todo y eso eso en realidad es la matemática o sea el poder parametrizar el mundo a partir de en este caso un sistema numérico esa capacidad se se explaya muy bien en el uso del tiempo porque a los niños les cuesta mucho empezar a usar el tiempo y nosotros todo el tiempo le estamos diciendo espera cinco minutos anda para acá dentro de mañana traspasado y la mayoría de ellos con cuatro cinco seis años no no entienden que es quince minutos digamos desde el punto de vista formal una de las herramientas que usan es contar el guillo una vez me dijo que había contado hasta doscientos para esperar cinco minutos la abuela que es un procedimiento fantástico porque en realidad cualquiera que quiera esperar cinco minutos lo que debería hacer es más o menos contar no exactamente hasta doscientos pero no importa depende a qué velocidad cuentes hasta doscientos más o menos te va a dar bien esto nos hizo pensar en que capaz que la propiedad de la precisión en la estimación del tiempo también era un factor que podía estar jugando con el aprendizaje de la matemática y lo que hicimos fue con nuestro enfoque que veníamos del laboratorio básicamente intentar contestarnos preguntas sobre cómo funciona el sistema esto es lo que hacemos los investigadores lo que hacemos los investigadores en la mayoría de los casos es intentar describir cómo funcionan los sistemas en este caso cómo funciona la mente en este caso cómo funciona el aprendizaje de la matemática algunos también queremos cambiar el mundo y por eso queremos trasladar lo que sabemos de cómo funciona el mundo a cosas como la educación y en esa tensión es que nos movemos con estas ideas y con el formato del ácido fólico nos fuimos a ver al plan Seibal que también de alguna manera fue un proyecto que intentó cambiar el mundo tanto a nivel de Negroponte como en la implementación en Uruguay y también se dio cuenta que era bastante más difícil que con tablets o con ácido fólico y entonces lo que hicimos Seibal nos abrió la puerta nos dijo que bárbaro que fantástico que les venía muy bien también para de alguna manera darle utilidad formal a las tablets entre otras cosas porque también es cierto que Seibal muchas veces empieza cosas sin tener bien claro cuál va a ser la utilización de esas cosas y el caso de las tablets fue uno de ellos aunque yo creo que fue un éxito y lo que hicimos fue hacer un montón de tareas diseñadas para tablets para poder medir y a la vez entrenar en determinadas capacidades yo lo único que voy a hacer es mostrarles tres que son las variables que les voy a mostrar en los resultados teníamos una que era sobre aritmética básica lo que llamamos aritmética formal que no anda en los videos así que lo dejé así a ver si por casualidad anda ahora que no anda nada y entonces lo que aparecían eran unas cuentas ahí aparecía 3 más 8 y el niño tenía que digitar 11 y apretar la tecla verde cuando pensaba que estaba bien o digitar lo que él pensara esta es la tarea que llamamos aritmética cronometrada y es una de las variables que medimos al inicio y al final medimos muchas variables y algunos de los resultados que les voy a mostrar tienen digamos medidas de lo que fue la prueba Puma que era otra prueba más extensa sobre cómo estaban los niños en matemática que también nos servía para saber matemática formal pero ¿y esto? a ver otra de las cosas que medimos fue la capacidad de discriminación en el tiempo ¿se escucha? ¿no se escucha ya? bueno básicamente son dos monstruos que lo que hacen es erutar y lo que tiene que hacer el niño es decir cuál de los monstruos eruta por más tiempo o hace ruido por más tiempo esto no servía porque lo que queríamos saber era la capacidad discriminativa de tiempo en los niños ¿sí? que también lo medimos al inicio y al final y después lo que hicimos fue básicamente entrenar con tareas de este tipo tareas de las que ya mostró Justin en su charla lo que hacen es medir la capacidad del niño o en todo caso entrenar en este caso la capacidad del niño para detectar la cantidad sin necesidad de contar se las muestro de vuelta solo para los que no la conocen si esto me deja bueno ah la vieron lo que tiene que hacer el niño es decir dónde hay más ¿verdad? y entonces básicamente le presentamos distintas ratios y esas ratios lo que hace es potenciar digamos la precisión del ANS en el niño este fue de alguna manera el diseño muy simplificado de lo que hicimos esta era la situación que se vivió en las clases durante esas cinco semanas ahí está Álvaro que fue el coordinador del estudio de campo en realidad ahora vas a salir en una foto Álvaro los niños lo que hacían era dos veces por semana 40 minutos este tipo de tareas además de que los habíamos medido previamente y después de la intervención ahí está Álvaro explicando la tarea cuando era joven Álvaro vamos a ver un poquito vamos a ver un poquito los resultados porque Juan ya me dijo que me quedan cinco minutos voy a tomar siete estos son los resultados de matemática formal es decir de la pruebita de matemática antes y después de la sesión de entrenamiento es decir lo que pasa la diferencia entre el post y el pre que ven que tampoco es demasiada está mediada por esa intervención básicamente ejecutada a través del programa de ANS si miramos la correlación que tiene por ejemplo la la precisión en el ANS con el desarrollo de la matemática con el estado de la matemática de los niños vemos que tanto para el pre como para el post es una correlación muy fuerte y esto ¿por qué es importante? porque si bien no provocamos grandes cambios y además como tuvimos un problema con el control tampoco podemos mostrar del todo si fue un cambio mayor del que hubiera provocado una maestra enseñando matemática sin las tablets lo que sí está claro y aprendimos y queda bastante confirmado es que de alguna manera la capacidad de los niños para estimar la cantidad está relacionada con su capacidad matemática y esto es lo que de alguna manera hacemos los científicos siempre describir las variables que están relacionadas para entender cómo funciona el sistema hicimos algo parecido con el tiempo que era otra de las preguntas que nos hacíamos ¿se acuerdan? y otra vez nos vino a dar que el tiempo también aumenta cuando hacemos ese tipo de de intervención o sea cuando nosotros el tiempo no la capacidad discriminativa del tiempo cuando nosotros entrenamos en ANS la capacidad discriminativa del tiempo aumenta y también es una variable que está correlacionada con la capacidad matemática tanto en el pre como en el post por lo tanto podríamos asumir que tanto la capacidad de discriminación temporal como la capacidad de discriminación de cantidades están relacionadas con la capacidad de matemática y eso no es menor porque sabiendo eso uno podría empezar a pensar en estrategias específicas que pudieran promover eso igual los resultados siempre son complicados y más cuando tenés mucha diversidad de datos hicimos otro tipo de análisis capaz que si me quedan cinco minutos los voy a pasar bueno el punto que si no quiero pasar es este cuando nosotros analizamos todos los datos es evidente que tenemos una una capacidad de describir el sistema muy bueno lo que no resulta tan fácil es encontrar las variables que predicen la mejora en la matemática cuando nosotros en el eje de la C ponemos la mejora de cada niño la mayoría de las variables que tenemos y yo solo le nombré dos tareas pero créanme había como 10 no predicen la mejora o sea lo que sabemos es qué tiene que tener un niño para ser bueno pero no sabemos qué tiene que tener un niño para mejorar que son dos cosas muy distintas intentamos hacer eso yo acá les muestro todas las variables que probé y ninguna daba o sea que básicamente no sabemos de qué depende la mejora en la matemática lo que lo que sí sabemos es que depende del nivel socioeconómico la mejora no el nivel la mejora claro está asociado al nivel porque estos son los quintiles pero agrupados quintil 1 quintil 2 3 y 4 quintil 5 la mejora de matemática por quintil baja básicamente por algo que mostramos en un paper que salió hoy publicado con Juan que es que nuestra intervención funciona básicamente para los quintiles bajos y solo funciona cuando hay suficiente entrenamiento no estamos haciendo algo que realmente mejore a todo el mundo estamos haciendo algo que con suficiente entrenamiento en algunos casos los pone a nivel digámoslo así hicimos algo más que yo no quiero dejar de mostrarles porque a la gente que ya escuchó la charla típica de esto le va a interesar que fue en 2015 conectarnos con el sistema SEA el único sistema de evaluación vigente el día de hoy en Uruguay de competencias matemáticas y entonces pedirle los datos de nuestros niños de 2013 y tratar de correlacionar cómo estaban ahora en tercero de escuela aquellos que habían trabajado con nosotros en primero de escuela estos son el típico problema que tiene la prueba SEA ustedes seguramente lo conozcan no voy a ahondar en eso y estos son los resultados que obtuvimos cuando hacemos el análisis que me salté antes y que bueno miren saben que me lo voy a saltar también porque si no Juan se va a poner nervioso pero una de las cosas que más interesante nos resultó fue evaluar la mejora de otra manera es decir hay algo de la mejora que no se puede evaluar cuando vos mirás a dos años porque estás medido con otras pruebas estás medido en otra situación no tenés control sobre esta medida pero lo que sí uno puede hacer es cómo te moviste con respecto a tu grupo es decir nosotros teníamos una serie de niños y cada uno de ellos tenía un nivel de matemática por lo tanto los podíamos ordenar en función de nuestras pruebas y ahora le pedimos a SEA que nos pasaran los datos de esos mismos niños no los encontró a todos pero bueno a una parte y los volvimos a ordenar entre ellos según el resultado de la prueba SEA entonces lo que pudimos hacer fue en puntuaciones Z establecer ese eje el eje del corrimiento en la distribución o sea lo que quisimos modelar fue cuánto habías avanzado con respecto a tu grupo que si bien no es necesariamente mejora con respecto a tu nivel es algo parecido a eso podría ser un proxy de eso y otra vez empezamos a meter variables que intentaran predecir eso sobre lo que teníamos en 2013 la única que dio una correlación positiva fue la diferencia en el el avance en el cambio en el tiempo en la discriminación del tiempo es decir aquellos gurises que durante nuestra intervención habían realmente mejorado en la discriminación temporal eran los gurises que se habían movido más en la distribución entre las entre los dos mundos digamos en ese mismo grupo por supuesto que esto es absolutamente preliminar e incluso cuando ven la cantidad de datos que nos quedaron por todos estos cruzamientos se dan cuenta que es muy preliminar pero de alguna manera es una puerta de entrada a posibilidades de trabajar en algunos aspectos que habitualmente no trabajamos y que quizás en determinado momento le dan lógica al sistema la hipótesis que está detrás de esto y con esto termino es que en determinado momento de la evolución del niño con respecto a las capacidades matemáticas se necesita hacer un enganche con las propiedades del mundo que él más maneja si si encontramos ese momento y si encontramos básicamente la manera de que él produzca esos enganches o de que se produzcan esos enganches quizás podamos encontrar una puerta para lo que de alguna manera estamos intentando hacer que es trasladar este tipo de actividades a estrategias pedagógicas para usar en el aula yo quiero terminar con una cosa solo que es un poco la mala noticia en todo este proceso por lo menos yo me he dado cuenta que no vamos a encontrar el ácido fólico eso está claro y que me he dado cuenta de otra cosa que tenemos que seguirlo buscando sabiendo que no lo vamos a encontrar porque eso evidentemente es parte de nuestro trabajo nuestro trabajo como científicos en parte es buscar ese tipo de soluciones lo que me parece es que no tiene que ser todo nuestro trabajo tiene que haber parte de nuestro trabajo que tenga que ver con en paralelo tener cosas que si cambien cambien la realidad de los gurises no que describan solamente el sistema sino que cambien la realidad de los gurises gracias tenemos tiempo para dos preguntas no la contratamos a ella para que preguntara en todo queremos aclarar hola Alejandro algo que a mi no me quedó claro digo porque al comienzo de la presentación decías bueno matemáticas para la vida que es lo que interesa y era una serie de destrezas que vos mostrabas que tenía que mostrar el adulto como para poder catalogar como que tenía un buen desempeño en particular lo que ustedes están apuntando es a evaluar pienso la capacidad de operaciones aritméticas básicas no sé los datos que mostré son todos de son provienen todos de cuando uno dice matemáticas imagina mejoró la performance matemática de ese niño y en realidad no mejoró su capacidad de operaciones matemáticas básicas que es a ese nivel de escolar en los datos que mostré de primero sí ahora tenemos otros datos por ejemplo en lo de Dino medimos más cosas porque aplicamos una prueba particular para cada una de las destrezas porque es como muy amplio no 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 está bien es una generalización claramente o sea los datos que tenemos provienen de cuentitas básicamente cuentitas y alguna cosa más pero de ese estilo formal y habitualmente decimos que eso es desempeño matemático lo cual obviamente es un error y otra cosa digo que a mí digo y esto es un comentario como madre las pruebas sea son las que se implementan a través de en línea sí bueno yo como madre tengo la experiencia de que no son buenos no son un buen indicador digo mi hijo cuando era pequeño que no le gustaba leer yo aposté a la matemática y mi hijo tiene un buen desempeño matemático y las pruebas se las saca todas mal digo entonces viene a casa pobre con eso y nos sentamos y digo entonces digo es como difícil tomar la estadística que sale de esas pruebas como variable para decir mejoró no mejoró a ver porque me parece digo yo una de las cosas que atribuyo a esas pruebas es que los niños y los adolescentes de hoy que bombardeados de la tecnología juegan mucho a hacerlo rápido digo entonces digo lo que le pasa a mi hijo y supongo que le pasará a muchos otros niños es que frente a la inmediatez no razona lo que se le está planteando entonces le da digo después en otro contexto que no necesita apretar porque el tema es que tenemos niños tecnológicos y tienen el apuro de apretar apretan 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 y les da todo mal digo entonces digo no sé si es la mejor herramienta para evaluar mejor te agradezco la pregunta porque me permite explicar una cosa que en la charla tuve que pasar que es la prueba sea es lo único que tenemos en Uruguay hasta ahora por suerte porque no sé si escucharon a Cindy Mells que habló de lo que se viene ya este año que son las pruebas arista las pruebas arista las va a hacer el INED todavía no se sabe si a nivel sensal o a nivel muestral pero en cualquier caso van a permitir evaluar mucho más formalmente en el sentido de que la prueba sea también la aplica la maestra eso no es que esté mal pero no tenés ningún control de aplicación digamos además de esos problemas que vos relatás que tiene que ver con la capacidad de cada uno en todo caso la situación pero Uruguay no tiene pruebas propias de evaluación hasta ahora por lo tanto ahí también estamos en digamos empezando de alguna manera a pensar en estas cosas nosotros lo que hicimos fue tomar lo que había y como lo único que hay digamos era eso o si no salirlos a buscar y a medirlos pero todos en distintas escuelas era una locura bueno esperemos que el sistema en estos años nos provea de mayor cantidad de datos en este sentido yo creo que vamos por ahí siguiente pregunta sí hola yo soy docente en la enseñanza media y en la formación docente no de matemáticas pero durante 27 años he visto muchos estudiantes míos frustrados en las matemáticas y desde si nosotros miramos en relación a otras asignaturas creo que matemáticas la tienen durante todo el sistema educativo desde el preescolar hasta que egresan del bachillerato mi pregunta va en el sentido de porque además soy profe de didáctica en formación docente ¿en qué medida en la enseñanza de la matemática dentro del aula está presente el trabajo a nivel metacognitivo y a nivel epistémico respecto de lo que se enseña porque en esos estudiantes que yo conozco que se han frustrado en otras disciplinas y en la mía rinden de manera excelente tienen resultados excelentes y no en matemática ni siquiera a nivel aceptable en matemática entonces mi pregunta es ¿en qué medida ese tipo de conocimiento en el aula tanto epistémico como metacognitivo puede colaborar en aprender matemática desde otro lugar y también la variable que veníamos trabajando ayer que tiene que ver con todos los aspectos emocionales porque sin duda me parece que ahí hay una carga importante son dos preguntas voy a empezar por la última Adrián Paenza en esa charla que les mencioné dice que es increíble lo que nos pasa con la matemática porque uno entra a algún lugar él lo dice como matemático reconocido que es y enseguida la gente le dice yo veo todo el tiempo me encantan sus charlas no me pregunte nada que yo no sé nada y yo por eso hice un poco hoy la simulación de las preguntas de matemática porque en general todos tenemos esa sensación pero a nadie le resultaría tan fácil decir yo no sé leer yo no sé leer nadie diría eso o sea evidentemente con la matemática nos permitimos determinadas licencias que no nos permitimos con la lectura o con otros conocimientos básicos también al mismo nivel de básicos o sea que hay un componente digamos de emocional jugado pero en los dos sentidos emocional en ay que burrito que soy yo no sé matemática que es el que vos relatabas pero también emocional socialmente de bueno pero sabes leer vamos arriba cuando en realidad es terrible esa sensación por lo tanto ahí hay algo que hay que ajustar entre unos y otros para que tomemos el problema realmente como lo que es un problema pero que con toda la buena voluntad del mundo y sin ascribirnos dificultades especiales asumamos que es algo que tenemos que resolver cuanto antes porque básicamente está en juego la democracia del conocimiento después la otra pregunta tuya viste que cuando yo relaté las cosas que hemos ido haciendo la última que me quedó fue participar de los programas tal no hemos logrado eso yo creo que todavía estamos de alguna manera dialogando con el sistema educativo y reconociéndonos mutuamente en los discursos como para poder incidir en eso o sea que la respuesta a esa pregunta no la tengo desde el punto de vista formal tampoco la tengo digamos podría estudiarla pero lo que está claro es que no hay hoy por hoy una capacidad de introducir este tipo de cosas en los programas específicos a tal punto que no sé si saben ahora salen tres libritos de matemática un poco en la misma línea de los que empezamos a desarrollar el año pasado y esos libritos claramente tienen un enfoque podríamos decir tradicional yo creo yo espero que de alguna manera este tipo de eventos nos permitan hibridarnos un poco más y que entonces podamos empezar a tener materiales que de alguna manera incorporen todas las visiones pero todavía estamos como conociéndonos yo creo que nos estamos tanteando nos permitan que de alguna manera nos permitan Gracias.